Cuando cae la noche y la luna se trasluce por entre los ventanares el templo queda en silencio todos miramos al altar y nuestros corazones se inflaman por ese amor que sale de esta custodia de amor vamos a cantar delante de ti yo quiero estar delante de ti te quiero adorar delante de ti te entrego mi amor delante de ti delante de ti yo quiero estar delante de ti te quiero adorar delante de ti te entrego mi amor delante de ti Cuando cae la luz y la luna se trasluce por entre los ventanares el templo queda en silencio todos miramos al altar y nuestros corazones se inflaman por ese amor que sale de esta custodia de amor vamos a cantar delante de ti yo quiero estar delante de ti te quiero adorar delante de ti te entrego mi amor delante de ti delante de ti yo quiero estar Delante de ti te quiero adorar, delante de ti te entrego mi amor Delante de ti, delante de ti quiero estar Delante de ti te quiero adorar, delante de ti te entrego mi amor Delante de ti, delante de ti Amén.